Esto se precipitó, si no se originó, cuando menos se precipitó la descomposición social en el periodo neoliberal. Porque se dedicaron a saquear. Es el periodo, 36 años, de 1983 al 2018, de más corrupción en toda la historia de México. Entonces se dedicaron a robar, a saquear. Y a imponer un modelo en donde lo importante era lo material. Y querían, como lo planteé, borrar valores culturales, morales, espirituales. Tenemos una institución que es importantísima, la familia. La familia mexicana es la principal institución de seguridad social. Pero en los últimos tiempos ha habido mucho problema de desintegración de familias. De hecho, para dejarlo de tarea, para que nos ayuden los investigadores, de qué pasó en el periodo neoliberal en cuanto a desintegración de las familias, cuando menos. Tenden el dato del porcentaje de divorcios. No estoy diciendo que me hay que divorciarse. No. Lo que quiero es que sepamos lo que realmente sucedió. Entonces, ¿por qué la saña? Pues por lo mismo. La desintegración familiar, el abandono a los hijos, el maltrato al interior de la familia. Unos momentos después. Entonces, por eso tenemos que buscar la reinserción, la regeneración, el no considerarlos monstruos que ya no pueden ser recuperados. Además, todos tenemos derecho a la vida. La cuestión también que estamos haciendo y que todos debemos de contribuir es informar sobre el otro lado de la moneda. Porque se pinta un mundo idílico en lo de las drogas y en lo de la violencia. Y el otro, el de los laboratorios del fentanilo, que a los seis meses aniquilan a los jóvenes. Y de la mugre que utilizan para hacer las drogas. No, la felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo. No es lo material. Y eso lo tenemos en nuestras familias. Eso no hay que importarlo de Dinamarca o de Suecia. Y a los adultos mayores, los ancianos respetables, darles la tarea de estarle leyendo a los nietos la cartilla moral.